Desde el Centro de Educación de Personas Adultas, AWIMES Ingenio, se informa de la apertura del periodo de matrículas para el próximo curso 2024-2025. Las mismas engloban toda la oferta formativa del centro, que incluye los niveles de primaria y secundaria, además de la preparación para las pruebas de acceso a ciclos formativos. En este sentido, la Educación Secundaria para Personas Adultas, ESPA, se impartirá tanto en las aulas de La Pastrana en Ingenio como en las de La Hoya en Carrizal y en el CEIP Beñesmen, ubicado en el cruce de Arinaga. El plan docente permite contemplar la secundaria en solo dos cursos a través de un sistema modular. Por otro lado, al impartirse en horario de tarde en Arinaga e Ingenio y por las mañanas en Carrizal, se facilita la adaptabilidad horaria a las necesidades del alumnado. El CEPA también ofrece la formación en Educación Inicial de Personas Adultas, EIPA, equivalente a la Educación Primaria. Las clases se impartirán en el CEIP 20 de enero en Arinaga, CEIP Beñesmen en el cruce de Arinaga, Centro de Formación Municipal de AWIMES en la Casa del Maestro y tanto en La Pastrana en Ingenio como en La Hoya Carrizal. En relación a las pruebas de ciclos formativos, estos se corresponden con los de grado superior. Las clases preparatorias se llevarán a cabo en horario de tarde en La Pastrana. Las matrículas podrán ser formalizadas para cualquiera de los niveles expuestos en el centro sede ubicado en La Pastrana, en la calle Alcalde Antonio Hernández Rodríguez, número 35. El horario de atención será de lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía.